Hola a todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por venir a Con Bolívar, un encuentro permanente entre ustedes y nosotros en el cual analizamos la problemática que afecta a nuestro país, América y al mundo. Gracias por darle a seguir y a la campanita para poder estar informado de todo cuanto acontece en materia noticiosa desde este portal que es de cada uno de ustedes. También recordarles que en esta misma plataforma pueden encontrar TVNCTV, otro análisis que hacemos a profundidad sobre la política que circunda a la República Dominicana en todos estos tiempos. Pues bien, en el día de hoy quiero hablarles de un plan mezquino que estaría tramando Danilo Medina en caso de ganar la presidencia Gonzalo Castillo y que es un plan que viene acariciando hace años, inducido por la política exterior e interna de Hugo Chávez Frías, de Evo Morales, de la Kirchner en Argentina, de Rafael Correa y de Daniel Ortega, entre otros. Un ex agente del desaparecido servicio secreto de la Policía Dominicana, quien no quiso revelar su nombre, dijo en una cuenta de Facebook que el presidente Danilo Medina tiene un macabro plan de acción tras la selección de Gonzalo Castillo sin resultar ganador en el 2020. El macabro plan del PLD consiste en expropiarse de las propiedades privadas las cuales pertenecerán en un 50% al Estado Dominicano y otro 50% a los propietarios de cada viviendas y negocios privados. La medida se aplicará en todo el territorio nacional dominicano y todas las propiedades tendrán que pagar por ley a través de la Oficina de Impuestos Internos, DGII y los contribuyentes que se nieguen al pago de ese impuesto se le expropiará las propiedades sin tener ningún insumo. Es algo que ya vivimos en internet y que vivieron en carne propia los venezolanos, como podemos ver en este vídeo del presidente Hugo Chávez. Ese edificio ahí que es un teatro antiguo no era, pero eso está en manos del gobierno verdad y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de estropeía privada, por lo tanto. Expropiese, señor alcalde, expropiese, expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico, centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico histórico del, bueno, estamos en el corazón de Caracas, Caracas, Caracas. Pero no solamente Hugo Chávez asumió la expropiación, también lo hizo Evo Morales en Bolivia, porque era un plan trazado y es una de las políticas que siguen los pseudo comunistas agazapados en la democracia. Veamos lo que hizo Evo Morales. Evo Morales, durante su gobierno, ha aumentado el número de compañías expropiadas, así lo confirma la larga lista de intervenciones a empresas privadas que ha hecho desde el 2006, año en que inició su mandato. Pocos meses después de haber tomado posesión como nuevo jefe de Estado, Morales nacionalizó varias empresas de hidrocarburos, entre ellas la española Repsol, Petrobras de Basile, Pan American de Argentina y la británica British Petroleum. La fundidora de metales Binto multinacional suiza pasó a manos del gobierno. Además, en el mes de julio de ese año, el presidente firmó un decreto que determinaría la intervención del yacimiento de estaño Pozzoconí, explotado por grupos mineros privados de Bolivia. El Estado confisca la empresa nacional de telecomunicaciones, que hasta esa fecha era administrada por el grupo italiano Eurotelecom, no quedando conforme a mediados del 2008, nacionalizó la transportadora de gas transredes que se encontraba en manos de la holandesa Shell y Asmor. Luego, toma la compañía logística de hidrocarburos del consorcio alemán peruano Oil Tanking Graña y Montero. En ese año, el turno fue para la petrolera Chaco, administrada por la firma Pan American Energy, bajo capitales argentinos y británicos. Luego, Morales expropió 36.000 hectáreas de tierras a hacendados. Más tarde, nacionalizó la distribuidora de gasolina de aviación AirBP. Se expropiaron las inversiones francesas Econergy, Bolivia S.A. y la británica Huaracachi. También las acciones del consorcio boliviano-mexicano Soboce, Grupo Cementos Chihuahua. En el 2012, se nacionalizan las acciones de la petrolera Pan American Energy, empresa británica argentina. Más adelante, en mayo, el mandatario expropia las acciones de la empresa transportadora de electricidad TDE, filial del grupo Red Eléctrica de España. Ahora, se suma la empresa generadora de electricidad Rurelec, filial de British Petroleum y de Iberdrola. La expropiación será en República Dominicana una ley activa si el candidato Castillo saliera favorecido con el triunfo electoral en mayo del 2020, según el PLD. La expropiación será un fenómeno de derecho público constitucional y administrativo que consistirá en la transferencia colectiva de la propiedad privada desde su titular al Estado mediante indemnización. La expropiación, concretamente, es un ente de la administración pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero, igual como se ha hecho con punta catalina. La expropiación posee dos notas características. Primera, es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del derecho público, que no puede ser asimilada a la compraventa prevista en el derecho privado. Segundo, el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, lo que se diferencia de la confiscación. La medida que tomaría el presidente Danilo Medina a través de Gonzalo Castillo, que sería un títere, contempla recuperar los gastos por concepto de todas las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente Danilo Medina, y alinear su política al estilo de la pesadilla socialista que está viviendo Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países bajo la falda de China y Rusia. Danilo Medina viene de esa escuela. Estos gobiernos vinculados al socialismo buscan mancomunar a la Sociedad Mundial de América Latina, formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así que Guayaquil, yo ya dejo el gobierno al 24 de mayo. Ya voy a esperar solo esta semana para llegar a un acuerdo con el ISFA. Estos terrenos cuestan cerca de 14 millones de dólares, querían permuta con otros terrenos, pero si esta semana no se dio a un acuerdo con el ISFA, la próxima semana en uso de mis atribuciones constitucionales, expropiaré estos terrenos para beneficio de Guayaquil. Expropiación no significa confiscación, no significa incautación, no significa que quitamos los terrenos y no damos nada a cambio, no, significa venta forzosa. Señor, usted está obligado a venderle los terrenos al gobierno para el Parque Samana en Guayaquil, y de acuerdo a la valor de Catastral, esto vale tanto y se lo depositamos donde usted quiera. Pero puede ser que después en base a presiones se revierta esa expropiación. Así que Guayaquil estar muy atentos a no dejarnos quitar este sueño compartido en el Parque Samanes, el parque más grande del mundo que se construye en los actuales momentos. Para el inicio de este macabro plan, léase lo siguiente, con aproximadamente el 76% de su matrícula de más de mil miembros, el Comité Ejecutivo Nacional decidió que Miguel Vargas Maldonado encabece la comisión para hacer las negociaciones políticas con otras organizaciones. Esta medida es el prototipo de la política comunista, iniciada por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y que hasta los actuales momentos la continúa el actual presidente Nicolás Maduro, con esa errada política que ha sumergido a Venezuela en una dictadura, y ya en ese país caribeño nadie es propietario absoluto de sus bienes, ni gozan del derecho de poseer propiedad privada, situación que es lo mismo en Cuba, y que el comunismo quiere extender a toda América Latina, para lo cual el PLD sostiene ese compromiso con el socialismo. En este monopolio político de Venezuela, todos los funcionarios del gobierno aprobaron, como en otros países, las expropiaciones de las propiedades privadas, bajo la promesa de que cada uno de ellos tendrá beneficios directos y de por vida de todas las ganancias que obtenga el Estado, por ese concepto, acción que será un nuevo modelo de la nueva política dominicana, si Gonzalo Castillo resultare presidente, lo que es equivalente a decir que a partir del 2020, nadie tendrá derecho a su propiedad, y el Estado dominicano hará la ocupación de los bienes y derechos expropiados, entre ellos bienes e inmuebles. Para dar inicio a ese nuevo patrón de la política del Partido de la Liberación Dominicana, la Constitución de la República tendría varias modificaciones para otorgarle más poder al nuevo gobernante por el PLD, quien además de controlar todos los poderes del Estado, podrá también tener el derecho de continuar con su empeño de hacer en el país lo que nunca se ha hecho. El ex agente alerta a la ciudadanía a no permitir el continuismo del imperio peledeísta, porque la permanencia gubernamental de ese partido perfila aumentar la zapata de una dictadura represiva con los mismos efectos comunistas que están aconteciendo en Venezuela y Cuba. El apoyo que el presidente Medina ha dado a los haitianos en territorio dominicano es parte de la trama de su gobierno para enlazar a esa nación en su sistema de enlace socialista. Para el evento que se aproxima a un nuevo gobierno peledeísta, cuenta con el respaldo de los más altos militares del país, en su mayoría corrompidos por la corrupción, a los cuales se les concederá extremos beneficios y poder de toda índole por apoyar la ley de expropiación. Venezuela, sumida en un caos total tras la llegada de Hugo Chávez, y ustedes acaban de ver el video, ha demostrado que solamente responde a los mandatos de Rusia y de China. La misma situación se dio con Bolivia hasta que los militares responsables y una parte del pueblo y de los políticos optaron por darle un golpe de Estado. En Nicaragua la situación no es menos clara, y en el caso del Ecuador todos sabemos cómo terminó Rafael Correa. En el caso dominicano ya vimos cómo Danilo Medina laceró 70 años de relaciones con el gobierno de Taiwán por mandato de los chinos y vemos cómo se asocia con el gobierno ruso, el mismo que maneja los hilos de Cuba y los hilos de Venezuela. Los dominicanos tenemos un compromiso moral en mayo y en febrero de este 2020. Hay que evitar a toda costa que esta gente se queden en el solio presidencial, porque de quedarse se nos aplicaría un principio dictatorial que ya está en juego y se está aplicando, persiguiendo a todo aquel que adversa al gobierno por la vía que sea. Danilo Medina ha demostrado ser un verdadero dictador, frío, calculador, manejador, mentiroso, irresponsable si se quiere. Es tanta la irresponsabilidad que observan ustedes que mientras le dan el apoyo a Guaidó, no nombran al cónsul de Guaidó y mantienen al cónsul de Maduro. Todos sabemos el coqueteo del PLD con el comunismo mucho antes de morir el profesor Juan Bosch. Lo que se está tramando no es solamente una dictadura, sino subyugar al pueblo dominicano bajo el alegato de que se cuenta con el apoyo de Rusia, de Venezuela y sobre todo de la China comunista. Dada la cercanía también con Cuba, cuentan con el apoyo de Cuba. Nosotros, los dominicanos de adentro y de afuera del país, estamos llamados a enfrentar y a sacar a como dé lugar a un corra la sangre a este grupo de bandidos que ya son una dictadura con apoyo popular, tal cual la había pregonado el fenecido profesor Juan Bosch, que como regalo tras su muerte nos deja este zarzar de bandidos que solamente han llegado al país a destruirlo. Están advertidos, dominicanos, los planes con Gonzalo Castillo, que es un títere, no son buenos. La privatización de todo en el país sería el inicio de una dictadura que duraría hasta el Requiem Sten. Ustedes tienen la última palabra, los que han de votar tanto en febrero como en mayo en la República Dominicana. Gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.